Partirizado por la pena de tu amor Pero vas a llorar porque yo te quería Nunca me vas a olvidar, nunca mi dulce María Pero vas a llorar porque yo te quería Nunca me vas a olvidar, nunca mi dulce María Pero vas a llorar Porque yo te quería Nunca me vas a olvidar, nunca mi dulce María Pero vas a llorar porque yo te quería Nunca me vas a olvidar, nunca mi dulce María Pero vas a llorar porque yo te quería Nunca me vas a olvidar, nunca mi dulce María Pero vas a llorar porque yo te quería Nunca me vas a olvidar, nunca mi dulce María Nunca me vas a olvidar, nunca mi dulce María Nunca me vas a olvidar, nunca mi dulce María Nunca me vas a olvidar, nunca mi dulce María Gracias por ver el video.